Bienvenidos a Uncomo, vamos a hacer un tutorial relacionado con los últimos que hemos hecho que han sido de hacer caras, en este caso vamos a utilizar una de las caras que hemos hecho y vamos a hacer expresiones. Vamos a utilizar palillos de modelado, plastilina naranja, plastilina negra, plastilina blanca y vamos a utilizar una de las caras que habíamos hecho. En este caso vamos a utilizar la cara para cambiarle de expresión. En principio vamos a quitarle el bigote, no nos interesa el bigote. Las orejas las podemos dejar, la nariz la podemos dejar tal cual, pero las cejas las vamos a ir cambiando al igual que los ojos. Para hacer una cara alegre solamente tenemos que cambiarle las cejas y ponerlas en la parte alta. Hay que ponerlas un poquito inclinadas y ya tenemos una cara alegre y sincera. Tened en cuenta una pequeña cuestión, desde que cambies las cejas y no cambies la boca vais a tener una cara curiosamente diferente. Si yo bajo las cejas y las pongo así, tengo una sonrisa maliciosa. ¿Por qué? Porque los ojos me están diciendo que no se están fiando mucho de lo que está viendo. Se está riendo como de alguien, pero está extrañado. Si ahora yo hago así, tengo a una persona malvada que se ríe. ¿Lo veis? Las cejas son lo que dan la mayor parte de las expresiones en una cara. De esta manera tenemos a alguien que está haciendo, que está desconfiando de otro. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me dices? ¿Qué me hablas? Bien. De esta manera tenemos los cambios de la cara y también podemos hacer los cambios en la boca. Para hacer los cambios en la boca podemos hacer varias cosas. Podemos hacer los cambios en la boca. Ya hemos sonreído. Y así tenemos una cara como de susto. ¡Uy Dios mío lo que me va a pasar! Si las cejas se juntan más a los ojos y se queda así, la cara ya no está diciendo. ¡Oh Dios mío lo que me va a pasar! Sino que lo que está diciendo es, aquí hay algo que no me cuadra. Estoy sospechando. Pero si bajamos la ceja completamente y bajamos la ceja completamente así, tengo la cara de un malvado muy, muy enfadado. A esto podemos coger un poco de plastilina blanca, hacemos dos bolitas, las afilamos y podemos colocárselas directamente aquí y aquí y tendríamos un vampiro muy enfadado. De esta manera también podemos quitarle los colmillos. Hay que destacar, para hacer esta cara yo siempre hago la boca un poco pequeña, no muy grande. Así, tiene cara como de enfadado. Tiene cara de enfadado, pero de enfadado que está serio. Si yo cambio las cejas, tiene cara de buena persona que está sorprendida. Yo pongo las cejas rectas. Fijaos que ahora tiene cara de... estoy desconfiando. Todas las expresiones se mezclan. Fijaos bien en esta. Y ahora vamos a levantar esta un poquito para arriba. No me creo lo que me dice. Parece que está un poco sorprendido, salvo que ahora borre la boca... Uy, lo que he visto. ¿Qué es lo que veo? Ya estoy enfadado con una cara de... Uy, odor. De esta manera podemos cambiar todas las expresiones de la cara con leves toques. Muy bien. Así tenemos el cambio... El cambio de cara. ¿Lo veis? Muy, muy sencillo. Ahora vamos a cambiar la boca. Lo que nos da es... ¿Veis que nos da como un...? Estoy sonriendo, pero no. Para esta expresión lo mejor es bajar una ceja. Es como medio sonrío, medio no. Si de entrada ya sabéis el tipo... Sabéis el tipo de cara que queréis hacer... Yo os digo... Digamos que vamos a hacer la cara de una persona muy, muy, muy sorprendida. Tenemos la cara y antes de pegarle los ojos ni nada más, solo las orejas y la nariz... Apoyo. Una cara sorprendida, sorprendida. Apoyo el dedo. Aquí, en un lado de la nariz. Aprieto y empujo hacia arriba. Aquí, aprieto y empujo hacia arriba. Y vamos a apretar de este lado. Y apretar de este lado. Si ahora pongo mis ojos aquí... Pero puedo ir más allá. Puedo llegar y estirar todo esto. Y ahora le añado la ceja. Siguiendo la forma que tiene la cara. Fijaos la cara de susto. Y si quitamos esto... Nuestros ojos. Eliminamos toda señal de que aquí ha habido una cara triste. Tapamos todo esto. Y ahora vamos a poner una cara de enfado. Como otro ejemplo. Y para poner una cara de enfado, lo que voy a hacer es... Empujar desde aquí. Empujar desde aquí. y justo poner aquí la boca enfadada, ya tengo una cara muy, muy enfadada. Los ojos tendrían que ir muy juntos. Y así tendríamos mayor realismo en la cara de enfado. Un poco más de realismo en la cara de enfado. Pero es que también podemos añadir otra pequeña cosa a nuestras expresiones. Y es añadirle un párpado a nuestros ojos. Y es añadirle un párpado a nuestros ojos. Tener varios ojos, varias narices, varias orejas e ir cambiándoselos a cada personaje. Y de esta manera podríais tener muchas expresiones teniendo juegos de ojos, narices y boca. Solo tendríamos que añadirle las cejas, muy pegadas al ojo, y tendríamos a una persona muy, pero que muy enfadada. O empujamos para arriba el ceño este y lo bajamos desde aquí debajo. Con una gran sonrisa. Tendríamos la cara de una persona feliz, contenta y medio adormida. O las podemos incluso poner aquí debajo, que la sonrisa fuera más abierta. Música coger un poquito de plastilina negra, ponerlo justo en los agujeritos de los ojos, y nos quedaría incluso más chulo. Fijaos bien. Aquí es bueno que hagáis una pequeña cosa, que es la arruga de la sonrisa, y así os quedaría una cara sonriente muy divertida. Estas son distintas expresiones muy sencillas que podéis hacer con la plastilina. Yo os recomiendo que practiquéis muchas más, que hagáis muchas caras, que hagáis muchos ojos, muchas narices, y los vayáis mezclando, y os darán resultados asombrosos. Muchas gracias por ver este vídeo en un como, soy Gonzalo Álvarez, y hasta otro vídeo.